El día de hoy, jovencito, el día de hoy, mi tigre, vamos a realizar, jovenzuelo, nuestro tema, jovencito, número, criatura, número 6. ¿Qué nos dice, jovencito, nuestro tema, número 6, campeón? ¿Qué nos dice nuestro tema, número 6, mi tigre, nuestro tema, número 6, jovenzuelo? Bueno, va a hablar, criatura, de la aplicación, jovencito, de la congruencia. Vamos a hablar de la aplicación de la congruencia. Hoy te tengo que enseñar el teorema de los puntos medios, joven. ¿Qué más te tengo que enseñar, mi tigre? Te tengo que enseñar, jovencito, el teorema de la base media. Y, jovencito, el teorema de la menor mediana en un triángulo rectángulo. ¿Sí? En un triángulo rectángulo. Espero, jovencito, que me puedas, este, me puedas entender y comprender, campeón. Porque vamos a realizar todo el suelo, todo lo que no te han enseñado, lo vamos a hacer aquí. ¿Me tigre? Todo lo que no te han enseñado, te lo voy a enseñar yo aquí. ¿Me tigre? ¿Sí? Empecemos, criatura, entonces. Empecemos con nuestro trabajo. Lo que tú tienes que manejar, jovencito, es el famoso teorema de los puntos medios. ¿Qué nos dice, criatura, el famoso teorema de los puntos medios? El teorema de los puntos medios, jovencito, nos dice que desde un punto, criatura, desde un punto, jovencito, desde el punto medio de uno de los lados del triángulo, tú vas a trazar, criatura, desde uno de los puntos medios, tú vas a trazar una paralela a uno de los lados del triángulo. Ya, tú me vas a trazar una paralela. Dicha paralela, criatura, debe de cortar al tercer lado, joven, lo debe de cortar en su punto medio. Entonces, cuando tú lo traces, jovencito, esta, este segmento o esta recta que tú traces, recuerda, debe ser paralela a uno de los lados del triángulo, que debe de cortarlo, jovencito, debe de cortar al tercer lado en su punto medio. ¿Ya? Entonces, jovencito, a este segmento MN, jovencito, va a cortar al tercer lado en su punto medio. ¿Ya? Y además, a este segmento MN de Yapa, va a tener su longitud, va a ser igual a la mitad de la longitud al cual hemos trazado, jovencito, la paralela. Ya, mi tigre, al cual hemos trazado la paralela, criatura, a ese segmento jovencito, a ese segmento criatura, va a valer su longitud, va a ser la mitad de la longitud del segmento al cual hemos trazado la paralela. Ese es el famoso teorema de los puntos medios. ¿Lo entiendes, tigre? ¿Lo entiendes, mi tiburón? ¿Se entiende, jovencito? ¿O quieres que te dé una memotecnia? Porque yo, de verdad, cuando fui alumno, este teorema no tiene truco. Así como hicimos el teorema, jovencito, el teorema de la bisectriz, que te dije que es como un avioncito, tú tienes la bisectriz, joven, ¿qué hacíamos? Doblábamos la hoja, ¿sí o no? Y la mediatriz, jovencito, ¿qué hacíamos? Vemos que era como una cruz que hacías. Trazabas aquí para que estos dos sean iguales, ¿no? En cambio, criatura, el teorema de los puntos medios no tiene memotecnia, tiene una situación. No sé si quieres ver la situación, criatura. No sé, jovencito, si quieres ver la situación. Entonces, para que me entiendas, criatura, nuevamente, cuando tú tengas un problema de los puntos medios, entonces, si yo te pongo aquí así, yo te pongo criatura, de esta manera, yo te pongo acá M, y yo te digo, jovencito, que MN es paralela, lado a C, ¿qué debes hacer, criatura? ¿Qué debes hacer, jovencito? Dime, ¿qué debes hacer? A ver. Me está diciendo el problema que MN, MN, criatura, es paralela, lado a C. Por el teorema de los puntos medios, ¿qué debe ser aquí, jovencito? Estos dos que tienen que ser, jovencito, iguales. Tú tienes que tener la paralela. ¿Ves la paralela? Sí, profesor, son paralelas. Como son paralelas, entonces, criatura, 2X más 3 igual a 7. 2X igual a 4, ¿cuánto vale X? 12. ¿Qué más? Jovencito, a este segmento se le llama base media, y jovencito, si él vale 12, ¿cuánto vale el profesor? La mitad. Y más 3 es igual a 6. ¿Cuánto vale Y? Profesor, Y vale 3. ¿Sí? Te das cuenta, criatura, de esa manera, jovencito, necesito que me damos. ¿Alguna duda, consulta, sugerencia, algo que me quieras decir hasta aquí, mi tiburón? Está todo claro, mi tibre, ¿se entiende lo que quise transmitir? ¿Sí? ¿Se entiende entonces, mi tibre? Muy bien, mi campeón. Muy bien. Entonces, como yo quiero que me transmitas esto, lo vamos a aplicar, criatura, en los problemas. Ah, joven, sorpréndeme. Léelo, por favor, y dime cuánto vale Y? Gracias. Piedro dice que sale 2. Piedro nos dice que sale 2. John Donovan también nos dice que sale 2. Lynn también dice que sale 2. ¿Sí? ¿Vamos quién más? A ver. Vamos, dime quién más. A ver, jovencito. Lynn dice que sale 2. John dice que sale 2. Piedro también nos dice que sale 2. Jovencito. Ta, 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 ta. La respuesta entonces, joven suelo, es... Dime, la respuesta de tu problema es... Jovencito. Joven. Hay paralelas, tibre. ¿Ves las paralelas, tiburón? ¿Ves o no ves las paralelas, tigre? Te dije, para que tú puedas igualar estos dos, tiene que haber paralelas. No basta saber que P es punto medio. No, tigre. ¿Sabes por qué no basta? No basta saber que P es punto medio, porque yo te puedo dar así, ve, mira. Yo te puedo dar así, ve, jovencito. Dime. Yo te puedo dar así. ¿Te das cuenta? Mira. Entonces, no basta, no basta que P sea punto medio. No basta. Tienes que verificar que él sea paralela. ¡Guau, profe! Entonces, profesor, está mal. Sí, joven. Mira, todos cayeron. Y como siempre, no siempre hay uno que dice, ah, profesor, yo ya lo sabía, ya, ya lo sabía, profesor. Sabía que no valía a dos, profesor. A ver, tigre, ahora sí. ¿Cuánto vale? Ahora sí, se puedo resolver. Ahora sí, ¿X vale dos? Ahora sí, ¿vale dos? Ahora sí, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque estos dos angulitos, teta y teta, te dicen que P, Q y AC son paralelas. Como son paralelas, criatura, entonces, jovencito, la paralela hace que estos dos sean iguales. ¿Estás cuenta? La paralela hace que estos dos sean iguales. Re contra sencilla. Ahora, esta es la primera situación. Anota, primera situación. La primera situación es buscar, jovencito. Recuerda, la primera situación que es buscar la, vamos, dilo, la paralela. La primera situación es buscar la paralela. Segunda situación. ¿Qué pasa, jovencito, cuando tú tienes en un triángulo, joven? Mira, tú ves en un triángulo, punto, medio. Tú ves en un triángulo, punto, medio. Oh, mira, ves, punto, medio, punto, medio. Dime, ves, punto, medio, punto, medio. Como ves, punto, medio, punto, medio, mi tiburón. ¿Qué es lo que va a pasar? Me da la idea que cuando yo lo una, cuando yo lo una, jovencito, me voy a dar con la sorpresa que este segmento ya es paralelo al lado a C, o sea, ya es paralelo ya y su longitud va a ser la mitad de él. Ya, tigre. Ejemplo, joven. Vamos, tigre, dime, ¿cuánto te sale tiburón, por favor? Tigre. Ijemplo, te sale tiburón, te sale tiburón, seنا, yo, b So". Vamos, tigre. Gracias. Gracias. A ver. Brian dice 8. Luz María dice 8. Piero dice 8. John Donovan dice 8. Jovencito, déjame decirte, criatura, que tu respuesta es... Correcta. Tigre corre por fin, ¿ah? Por fin, tigre. ¿Por qué, profesor? Porque, mira, acá veo punto medio, punto medio, como él vale 4. Me doy cuenta primero, jovencito, que como yo veo acá, jovencito, que el ángulo o el parangular ABC, todos son iguales. Se me da 60. Me da la idea, criatura, de unir aquí. Uno aquí, mi tiburón, y al unir aquí, mi tigre, ¿qué es lo que va a pasar? Me voy a dar cuenta que el triángulo ABC es equilátero, por lo tanto, él vale X. Me miro el triángulo ADC y me doy cuenta que en el triángulo ADC veo base media. ¿Alguna duda, consulta, sugerencia, algo que me quieras decir hasta aquí, mi tiburón? ¿Se entiende? ¿Está todo claro, mi tigre? ¿Entiendes todo lo que te he puesto? ¿Todo lo que te he puesto se entiende, tiburón? ¿Sí? ¿No hay dudas? Pasemos a un problema. Problema número 4 nos dice, en un triángulo ABC, mira, acá está mi triángulo ABC, Dice, se toma el punto P en su interior. Tú vas a ubicar, jovencito, el punto P en el interior. Recuerda, debe estar aquí adentro. ¿Qué más? Dice, de tal manera que la medida del ángulo APB es 90 grados. La medida del ángulo APB es 90 grados. Te dice, BAP, jovencito, es congruente con PAC. O sea, que estos dos ángulos son iguales. Dice, M es el punto medio de BC. Mira, acá está el punto medio de BC. Me piden calcular la longitud del segmento PM, sabiendo que AC vale A, AB vale D. O sea, me dicen esas condiciones de tu problema. Entonces, tú miras el problema y dices, ¿Y ahora qué hago? Míralo, joven, míralo el problema. ¿Qué me podrías sugerir en este problemita? ¿Qué me puedes sugerir en este problema, campeón? Bueno, profe, yo le sugiero en esta parte del problema. Yo le sugiero, profesor, en esta partecita del problema, que me mires, jovencito, esta, esta partecita. Solamente mira en aquí. ¿Te acuerdas cuando tú tenías un ángulo, tenías la bisectriz, y trazabas una perpendicular a la bisectriz? ¿Qué te recomendación o qué te dije que hagas, criatura, en esta parte? Vamos, recuérdalo. ¿Qué te dije que hagas en esta parte? Bueno, profe, usted nos dijo que cuando veíamos esta situación, lo que voy a realizar, criatura, es prolongar QH de tal manera. No, 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 trazar las alturas, no. Prolongar QH de tal manera que este PH se convierte en la mediatriz de QR. ¿Sí? ¿Se entendió? Te dije, cada vez que tú veas desde un punto del ángulo una perpendicular a la bisectriz prolonga. Por favor, necesito que te acuerdes de esto a cada rato. Tú ves una bisectriz, y desde un punto en la bisectriz ves una perpendicular, es porque tienes que trazar la otra, y estos dos son iguales. Cuando tú ves un ángulo y ves la bisectriz, y desde un punto del ángulo ves una perpendicular a la bisectriz, ¿qué hago entonces, joven? Recuerda, prolongo, mira la diferencia, mira la diferencia donde está el 90. El 90 lo tenía aquí, y ahora el 90 lo tengo en la bisectriz. Cuando el 90 esté en la bisectriz prolongas, cuando el 90 esté en el lado del ángulo, trazas la otra perpendicular. ¿Se entendió, tigre? Por favor, dime, ¿se entendió, tiburón? ¿Lo entendiste, mi campeón? Sí, listo. Entonces, criatura, ¿qué hago en este problema? Profesor, prolongo BP. ¿Me prolongas BP, mi tigre? ¿Me vas a prolongar BP, jovencito? De tal manera que cuando tú lo prolongues, joven, cuando tú lo prolongues, criatura, AB y AQ que tienen que ser iguales. BP y PQ que tienen que ser iguales. Te hago la pregunta, como todo este segmento valía A y AQ vale B, yo te hago la pregunta, ¿cuánto mide, jovencito? ¿Cuánto mide criatura QC? Profesor, QC vale A menos B. ¡Guau, profe! Y ahora, jovencito, mírame el triángulo BQC. Solamente el triángulo BQC. Concéntrate en el... No me mires otra cosa si no es el triángulo BQC. Mírame el triángulo BQC. ¿Qué notas en este triángulo, tigre? Mira, lo he ignorado. Mira, míralo bien, ¿ah? Mira, punto medio. Punto medio. ¿Qué es PM al toque, profesor? PM es paralela QC. Ya, muy bien. ¿Qué más, criatura? ¿Qué más, campeón, profesor? Como es este paralela, es la base media. Entonces, si él es A menos B, el X es la mitad. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? X vale A menos B entre 2. Se entendió, tigre, alguna duda, consulta, sugerencia, algo que me quieras decir de manera adicional aquí. Dime, ¿se entendió todo, joven? La parte del isósceles me confundió. ¿Cómo que la parte del isósceles? Es que, joven, es que, mira, este lado va a ser igual a él, pues. ¿Sí? Y como te estoy diciendo, gracias al criterio, jovencito, cuando tú prolongues, QH y HR son iguales, PQ y PR son iguales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, criatura, si él es B, él también vale B. Todo vale A, entonces él vale A menos B. ¿Sí? Dime, este... Dime, este... Siomara, no entendí. Profesor, ¿puedes poner 1, 2, 3? No entiendo. No entiendo, Siomara. No entiendo qué me has querido decir. Dime. ¿Qué? ¿Los problemas? Pues este es el primer problema que estoy resolviendo, Siomara. ¡Ah! Ya, pues, Siomara. Uno, primero, ya sabes que yo resuelvo en desorden. Segundo, este es el primer problema que estoy haciendo. ¿Sí? Este es el primer problema que he hecho, Siomara. No te preocupes. Entonces, sigamos. Recomendación 1. Aquí es donde el alumno necesito que me entienda una cosa. ¿Sí? Acá es donde el alumno necesita que me entienda una cosa, criatura. La mayoría de alumnos no me entiende, jovencito, el teorema de los puntos medios. Entonces, para generar el teorema de los puntos medios. Yo hago la siguiente situación, joven. Yo hago la siguiente situación. ¿Cómo es eso? ¿Te acuerdas cómo el teorema de los puntos medios? Dios, por el punto medio, jovencito, de un triángulo, trazada por este punto, una paralela, señor. Que corta el tercer lado en su punto medio. Tiene que ser paralela. Y el alumno no me entiende, profe. No, no le entiende. Entonces, yo hablo de la siguiente situación. Vamos a hablar de la siguiente situación. Por favor, necesito toda tu sinceridad aquí. ¿Ya? Dime. Mira, te voy a dar la siguiente situación. Por favor, atentos. Joven, por favor. Con la mano en el corazón. Dime. ¿Tú qué eres para ella, tigre? ¿Qué eres para ella? Dilo, tigre. Dilo con confianza. ¿Qué eres para ella, joven? ¿Qué eres para ella? Un juego. A ver. Otro que no tenga dignidad. Otro. Un juego. ¿Qué más eres para ella? A ver, dímelo. ¿Qué más eres para ella? Vamos, tigre. Dímelo. ¿Qué eres para ella? Vamos, tigre. Dilo. Un compás, un pisado. Eres nada. Muy bien, tigre. Muy bien, pero profe. Eres nada. No existes para ella, tigre. Como tú no existes para ella, campeón. Tú estás aquí, ve, mira. Tú eres un punto. Tú no existes para ella, criatura. Tú no existes para ella, criatura. Te hago la siguiente pregunta, joven. ¿Qué es ella? ¿Qué es ella para ti? ¿Qué es ella para ti, joven? Es tú todo, tío. No. Muy bien. Como ella es tú todo, jovencito. Ella tiene un valor para ti. Ella está aquí, ve, mira. Ella tiene un valor, ve, joven. Ella tiene un valor. Por favor, tú eres nada. No existes. Ya tigre. Por favor, te tiene que quedar bien claro. Esto te tiene que quedar bien claro, tigre. Dime. Tú estás a punto de tirarte, jovencito. Tú estás acá. Imagínate que este es como un edificio, joven. Tú estás acá en el segundo piso. No tienes esperanza de vida. Mira, tu vida no vale. Tu vida no vale. Ella consiguió entrada de Spiderman con otro. Por eso no vales, jovencito. Te hago la pregunta. Dime. Tú la ves, mira. Tú estás aquí. Estás a punto de tirarte. Mira, la ves, mira. La vistes, joven. La estás viendo. Dice. Como todo macho peruano que se respeta. Te hago la pregunta, joven. Tú la ves. ¿Quieres o no que ella se acerque a ti? ¿Quieres o no que ella se acerque a ti? Dime, tira. ¿Quieres que ella se acerque a ti? Sí. Entonces, como tú quieres que ella se acerque a ti, es tu última esperanza. Lo que haces es crear un piso, ¿no? Dime, este piso que tú creas. Este piso que tú creas, jovencito. Dime. ¿Lo crearías así? Dime. ¿Lo crearías así para que ella se caiga? Tú no quieres que ella se caiga, ¿sí o no? Tú quieres que ella tenga toda la seguridad, jovencito. Entonces, para que ella no se caiga, tú vas a crear un piso. Entonces, a esto yo le digo el pisito. Tú creas un pisito, de tal manera que este piso, jovencito, para que ella no se caiga, debe ser paralelo a ella. Y entonces, como debe ser paralelo, estos dos que tienen que ser igual. Aquí, jovencito, le pones chistris, un chetos por acá, un panetón totus. Tú ya ves que le pones para que ella suba, ¿no? Porque ellas son así, no le pones comida, no suben, ¿ya? Entonces, criatura, pero ella no, pues ella es viva, ella no va a subir por completo. ¿Qué hace? Ella sube la mitad, nada más. La mitad. ¿Sí, joven? Voy a la brasa, ajá. Exacto, mira cómo se las hagan. Así son, así son. Bueno, entonces, criatura, de esa manera. Ahora, como está de moda, acá pones una entradita de Spiderman, acá pones una entradita. Uy, vas a ver cómo sube, ¿ah? Pero ella sube la mitad, ¿no? ¿Sí? Listo, muchacho. Y así es como yo hago la situación del teorema de los puntos medios. Imagino que voy a hacer un pisito. Ya, a esto yo le digo el teorema del pisito. No le digo el teorema de los puntos medios, como memotecnia le digo al joven el teorema del pisito. Ahora, ¿qué sucede aquí? ¿Qué es lo que va a suceder? No todos los problemas, jovencito, te van a dar de esta forma. Te van a cambiar la posición, tigre. Te van a cambiar la posición, joven. Y como te van a cambiar la posición, dime, ¿qué pasa, criatura? ¿Qué pasa, mi tiburón? Si yo te doy, jovencito, ahora esta figura. Primera pregunta, ¿dónde estás tú? ¿En qué posición estás? Dime, ¿dónde, en esta figura, dónde estás tú y dónde está ella? Vamos, tigre, dímelo. Tú estás en M. Muy bien, excelente. Tú estás en M. Ella, joven. ¿Dónde está ella? Ella, ¿dónde está? Vamos, dime, ¿dónde está ella? Pro que ya estén así. Acá está ella. Joven. Vamos. Bueno, tú quieres que ella te acerque a ti. La paralela con respecto a quién debes hacer. La paralela con respecto al lado BC o con respecto al lado AC. Dime. La paralela con respecto a quién, el pisito con respecto a quién lo debes hacer. ¿Con respecto a BC o con respecto al lado AC? Dime. El pisito, porque tú quieres que ella se acerque con respecto a quién lo haces. ¿Con AC o con BC? Vamos, tigre, dímelo. Profesor, el pisito, el pisito lo voy a hacer con respecto a, pero dice con respecto a AC. ¿Sí? A ver, ¿quién más dice la paralela el pisito con respecto a quién lo hago? ¿A AC o ABC? Piero dice en AC. A ver, ¿qué es lo demás? A ver, joven. No estoy seguro. No sé. Luz María dice en AC. Lin dice con respecto a BC. Vamos, ¿a quién le creo? ¿A Tim Piero o a Tim Lin? Dime, tigre, ¿a quién le creo? ¿A Tim Piero o a Tim Lin? Vamos, tigre, ¿a quién le creo? Jovencito. Jovencito. Aquí es donde la mayoría de alumnos fallan. Basta que te cambien la posición de ella, el alumno falla. Joven. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Recuerda cuál sería el objetivo? El objetivo era que ella se acerque, ¿no? Si tú me dices, criatura, que le trazas una paralela con respecto al lado a C. Mira lo que sucede cuando tú le trazas una paralela con respecto al lado a C. Cuando tú le trazas una paralela con respecto al lado a C. ¿Qué le estás haciendo a ella, joven? ¿Ella se está acercando a ti o la estás partiendo, joven? Dime... Dime, ¿el objetivo cuál es? ¿Que ella se acerque o partirla, dime? Jovencito, no vayas a hacer esto. No, joven. Joven, recuerda, ella se tiene que acercar. Si tú le trazas una paralela o un piso con respecto a C. Mira, la estás partiendo, el objetivo no es partirla, el objetivo es que ella se acerque, joven. Entonces, criatura, la paralela la tienes que hacer con respecto a donde está ella. Profe, pero usted hizo así al inicio. Es que, en el inicio, ella está aquí. Ahora, ella está aquí. Y como ella está aquí, jovencito, la paralela tiene que ser con respecto a donde ella está. ¿Le trazas la paralela, tigre? Le trazas la paralela. Y al trazar la paralela, jovencito, ¿qué es lo que va a pasar, mi tigre? Ella se va a acercar. ¿Se entendió, mi tiburón? ¿Lo entendiste, mi tigre, mi criatura, mi futuro del país? ¿Se entendió, joven? ¿Lo entendiste, sí? Muy bien, mi tigre. Excelente, joven suegra. De esa manera, entonces, necesito que me trabaje. ¿Ya? Ahora, problema número 10. Dice, en un triángulo ABC, vamos a trazar la mediana CD. Como es mediana, recuerda, por líneas notables, la mediana es el segmento que me une el vértice con el punto medio de su lado opuesto. Dice, BC mide el doble de CD. Como a CD no lo conozco, le pongo un A, BC va a valer 2. El doble de la medida del ángulo ACD es el triple de la medida del ángulo BCD. La medida del ángulo ACD es como 3 alfa, BCD es como 2 alfa. Me piden, jovencito, calcular la medida del ángulo BCD, o sea, te piden 2 alfa. Te están pidiendo 2 alfa, campeón. ¿Ya? ¿Qué es el joven? Jovencito, mira, te vuelvo a ayudarme, mira. Basta que tú veas punto medio, lado dato, tu cerebro se tiene que acordar, criatura, del teorema de los puntos medios. Dime, criatura, ¿dónde estás tú, mi tiburón? ¿Dónde? ¿Dónde estás tú, mi tiburón? Profe, yo voy a estar en... Jovencito, en D, muy bien. Tú, ¿dónde está ella? ¿Dónde está ella, tibre? Ella es un valor, ella es una longitud, ella siempre va a tener un valor. Profesor, ella está aquí. Jovencito, tu cerebro, jovencito, tiene que ignorar de ese, ignórame de ese, ignórame de ese, ignórame de ese, jovencito, ignora, ignora, como si no estuviera. Así como tú no vas a estar en el estreno de Spiderman, ¿sí? Listo, mira, ignora, dime. El piso, ¿tú quieres que ella se acerque a ti? ¿Tú quieres que ella se acerque a ti? Dime, tiburón, el piso, ¿con respecto a quién? ¿Con respecto a B, C o con respecto al lado A, C? ¿Con respecto a B, C o con respecto al lado A, C? Profesor, el piso es con respecto al lado... A ver, Luz María dice con el lado A, C. No, Luz María, si tú haces el piso con respecto al lado C, A, C, la vas a partir. Dime, ¿el objetivo es partírsela? No, el objetivo es que ella se acerque. Jovencito, la paralela es con respecto al lado B, C, su longitud va a valer la mitad de ella, como B, C vale 2A, D, P vale A, y estos dos tienen que ser iguales. Ahora, te hago la pregunta. Dime, tú has trazado una paralela, tu cerebro al toque no se da cuenta del zorro. ¿Ves o no ves el zorro, criatura? ¿Ves o no ves el zorro? Por el zorro, la medida del ángulo P de C es igual a D, C, B. Entonces, como él vale 2A, él también tiene que valer 2A. ¿Ya? Ahora, mírame el triángulo P de C. ¿Qué es el triangulito P de C? Profesor, el triangulito P de C es un triángulo isósceles. Porque de P vale A, de C vale A, si este angulito mide 3Alfa, este angulito también tiene que medir 3Alfa. Y en ese mismo triángulo me suman los ángulos. 3Alfa más 2Alfa más 3Alfa igual a 180. 8Alfa igual a 180. ¿Cuánto va a medir Alfa, criatura? Alfa, profesor. Va a medir jovencito. Le saco cuarta. 2Alfa mide 45 porque era lo que necesitaba alguien. ¿Se entendió, mi tigre? ¿Lo entendiste, tiburón? ¿Lo entendiste, mi tigre? ¿Todo está claro? Sí, profesor. Muy bien, mi tigre. Entonces, no tengo nada más que enseñarte, jovencito. Nada más que enseñarte, tiburón. ¿Sí? No tengo nada más que enseñarte. Continuemos. Por último, jovencito, por último, criatura, necesito que me aplique el teorema de la menor mediana en un triángulo rectángulo. Entonces, criatura, ¿qué nos dice el teorema de la menor mediana en un triángulo rectángulo? Pero, el teorema de la menor mediana en un triángulo rectángulo, obviamente, solamente va a funcionar cuando tengas un triángulo rectángulo. La menor mediana, jovencito, es la mediana que se le opone al mayor lado, obviamente, en un triángulo rectángulo. ¿Quién es el que tiene mayor lado, profesor? El que se le opone a la hipotenusa. Entonces, me vas a trazar la mediana relativa a la hipotenusa, y dicha mediana, cuando tú la trajes, obviamente, AM es igual a MC, ¿qué nos dice el teorema de la menor mediana en un triángulo rectángulo? Nos dice que al trazar la mediana relativa a la hipotenusa, AM, BM y MC, los tres tienen que ser iguales. Los tres tienen que ser iguales, joven. Los tres tienen que ser iguales. AM es igual, AM es igual a BM, igual a la mitad de la longitud de la hipotenusa. ¿Ya? Entonces, cuando usamos este teorema, cuando veas dato en la hipotenusa. Tú ves dato en la hipotenusa, tigre, te da la idea, jovencito, de trazar la mediana relativa a la hipotenusa. ¿Cuándo usamos también este teorema? Este teorema también lo usamos cuando vemos punto medio en la hipotenusa. Tú ves punto medio en la hipotenusa, te da la idea de trazar la menor mediana en un triángulo rectángulo. ¿Sí? ¿Qué más? Consecuencias del teorema de la menor mediana en un triángulo rectángulo. Joven, este es como un contrato de bodas, ¿no? Cuando tú te quieres casar, tienes que cumplir un contrato, ¿no? Amarse en las buenas y en las malas, llevar al doctor, cocinarle y todo. Igualito. Tú solamente querías una cosa, ¿no? No, pero es todo un combo. Igualito. Cuando tú, jovencito, me trazas la mediana relativa a la hipotenusa, jovenzuelo, al trazar dicha mediana, se van a formar dos isósceles. Se forma el triángulo isósceles BMC. Por eso es que si este angulito vale alfa, este angulito también va a valer alfa. Este angulito es la suma de estos dos internos, va a valer dos. ¿Cuenta? Eso es lo que yo, jovencito, o lo que se necesita, criatura, para, jovencito, para el teorema de la menor mediana en un triángulo rectángulo. Ejemplo. Vamos, joven. Lúcete. Léelo, por favor, y dime cuánto te sale. 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 Gracias. 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 Jovencito, déjame decirte que tu respuesta es correcta, Petire, correcta. ¿Por qué, profesor? Te dije, tu vez punto medio en la hipotenusa te da la idea de trazar la menor mediana. Me trazas la menor mediana, jovencito, y al trazar la menor mediana, criatura, me voy a dar cuenta, jovencito, que aquí se forma otro triángulo rectángulo donde él vale 3, 4, entonces este segmento vale 5, pero como él es la menor mediana en un triángulo rectángulo, si él vale 5, AM vale 5, MC vale 5. Por lo tanto, vale 10. ¿Te das cuenta qué tan sencillo es, joven, lo que te estoy diciendo? Siguiente. A ver, problema número uno. Bueno, ¿qué me aconsejarías aquí? A ver, vamos a ponerle ver que es criatura. Vamos a ponerle todos mis ex. Anita, Pexi, Candy, Diana, Manuela, Paola, Alacuín. Vamos a poner Alacuín. Bien. ¿Qué me aconsejas hacer en este triángulo? En este problema número uno. A ver, ¿qué hago? A ver. ¿Qué me aconsejarías hacer? A ver, profesor. Veo dato en la hipotenusa y veo punto medio. ¿Qué trazo? Profesor, ¿va a trazar? BM. Sionó. Muy bien. Bien. Y cuando tracemos BM, ¿cuánto mide BM, joven? BM, profesor, va a valer 6. Ahora, Tigre, ¿qué hacemos, jovencito? Profe, lo que vamos a realizar es lo siguiente. En el triángulo BM, me doy cuenta que P y Q son puntos medios. Como P y Q son puntos medios. Criatura, como P y Q son puntos medios, jovencito, por la base media, X vale 3. Joven, X vale 3. ¿Te das cuenta qué tan sencillo es lo que te estoy pidiendo, joven? ¿Qué tan sencillo, jovencito, es lo que te pido? ¿No? Problema número 5. Que me dice, jovencito, el problema número 5, campeón. El problema número 5 nos dice, en un triángulo rectángulo, mira, acá está tu triángulo rectángulo ABC, recto en B, se toma el punto Q en AC. Vas a tomar el punto Q en AC, de tal manera que P y un punto P en BC. De tal manera que AQ es igual a QC igual a BP. O sea, AQ, QC y BP son iguales. Como no los conozco, le pongo una letra A, A y A. Me piden, jovencito, calcular la medida del ángulo PQC. ¿Sí? PQC, mi tiburón, y te vas a dar cuenta, criatura, que ese angulito PQC es lo que me piden calcular. Jove, el único dato que te dan es que el angulito BCA vale criatura, vale E. ¿Sí? No creo que tengas dudas. Dime, te hago la pregunta. Al ojo, al ojo, tigre. Profesor, trace BQ. ¿Por qué trazo BQ, Gian Piero? Piero Francescoli, ¿por qué trazo PQ? Porque, profesor, veo punto medio en la hipotenusa. Muy bien, porque Q es punto medio. Como Q es punto medio, me da la idea de trazar, jovencito. ¿Sí? Te voy a hacer que trazas criatura BQ y BQ también vale A. Por el suelo, me trazas BQ, BQ vale A, jovencito. Ahora, criatura joven. ¿Sí me entiendes esto, no? ¿Sí me entiendes esto, no? ¿Por qué este angulito QVC vale M? ¿Por qué el angulito QVC vale M? Porque el triángulo BQC es un triángulo isósceles. El angulito QVC vale M porque el triángulo BQC es un triángulo isósceles. Este M se traslada aquí. Ahora, mírame, criatura, mírame el triángulo PQC. Si tú me miras el triángulo QPC, notarás, criaturita, notarás mi tigre. ¿Qué cosa? Que este ángulo exterior QPB tiene que valer cuánto el ángulo exterior QPB. Entonces, sobre el ángulo exterior QPB vale X más M. Este angulito vale X más M. ¿Sí? Entonces, tiburón, por el último. ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos hacer al último, criatura? Me doy cuenta que el triángulo QVP, ¿qué es el triángulo QVP, joven? El triángulo QVP también es un triángulo isósceles. Entonces, ¿cuánto mide el angulito BQP? Profesor, el angulito BQP va a medir también X más M. Y en ese mismo triángulo joven me halla la suma de los ángulos. X más M más M más X más M me tiene que dar 180. El 3M pasa a restar, el 3M va a pasar a restar y vas a tener 2X es igual a 180 menos 3M. El 2 va a pasar a dividir, sería 180 entre 2 menos 90 entre 3. Perdón, 90 entre 2. 3M entre 2, disculpa. Jovencito, 180 entre 2, 90. Jovencelo, me está saliendo que X vale 90 menos 3M. ¿Se entendió, mi tiburón, criatura? ¿Alguna duda, consulta, sugerencia? ¿Algo que me quieras decir hasta aquí, mi tiburón? ¿Está todo claro, mi campeón? ¿Sí? Listo, tigre. ¿Me vas a hacer criatura? Sí, al final hice como el de las homogéneas. Me vas a hacer el problema 11, 12, 11, 12, criatura. Quince. Quince. Sí, quince, jovencito. Y veinte. Once, 12, 15 y veinte. Vamos, cinco minutos. Dos. Resolver los problemas 11, 12, 15 y veinte. Vamos, chicos. Cinco minutos, por favor, para que de una vez podamos trabajar. Vamos, chicos vários. Vamos, chicos. Vamos para el final de la temporada. Capítulo 2, 31, 1. Gracias. 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 Uy, estoy esperando, hermano, que tu resolución es nada. ¿Qué pasó? Tigre, tigre. Vamos, tigre. Tigre, 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 tigre. Gracias. A ver. A ver, empecemos a revisar. Francescoli. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quieres ayuda en la 20? ¿Quieres ayuda en la 20? ¿Te ayuda o no? Sí, vamos a ayudarte en la 20, Tigre. Bien, el problema número 20, campeón, lo que quiero que hagas es lo siguiente. Mira, mira, voy a usar tu, usar tu foto nada más. Usa tu foto, Tigre, vamos a usar tu foto. Ahí está. A ver, problema número 20. Mira, mira cómo vamos a trabajar. Miren, el problema número 20, campeón. En el problema número 20, mi Tigre, lo que quiero que hagas es lo siguiente. Lo que haces es que está correcto. En un triángulo se traza la mediana BM, en la media del ángulo ABM, vale, el doble de MVC, BCS, el doble de BM. Ahí es la media del ángulo ABM, ABM. Te piden dos alfa, por si acaso, ¿ah? Piden dos alfa. Ya, lo que quiero que hagas es esto, ¿ah? Mira, mira, ¿dónde estás tú? Acá estás tú, ve, mira. Tú, ella. Imagínate que esta línea no está, ve, mira. Imagínate que esta línea no está. Ignora esta línea así como te ignoran a ti. Dime, ¿qué haces? ¿Sí? Mira lo que haces, ve. Como tú quieres que ella se acerque, por este punto dime, trazas una paralela. Ya más no te puedo ayudar, Tigre, ya. Más no te puedo ayudar, Tigre, ya. Más no te puedo ayudar, ya. De ahí te va a salir un isósceles. Un triángulo conocido. Y de ahí haces una Z por ahí. Y te tiene que salir. ¿Sí? Vamos, chicos. Los demás, por favor, a ver de una vez. ¿Eh? Muy bien. Sigamos. A ver. Francescoli. Problema número once. A ver, once. Francescoli. Muy bien, Francescoli. La veinte. La once. La quince. A ver, la quince. Excelente. La quince. La doce. A ver, la doce. Muy bien, ¿ah? Muy bien. Teta, teta, sube. Se forman un isósceles. Y dices que teta más teta más treinta más teta es igual a ciento ochenta. Excelente, ¿ah? Muy bien. Francesco. Francesco, jovencito, me ha hecho la once, la doce y la quince. Quiero la once, la doce y la quince. ¿Quién más? A ver, chicos, de una vez. A ver, mis tigres. A ver, mis campeones. A ver, mis tigres. 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 A ver, Luz María, Luz María, Luz María. Problema número veinte. Excelente, la veinte. La quince está espectacular. Quince, veinte, doce y once. Bacana. Muy bien, Luz María. Luz María. Luz María. Once, doce, quince y veinte. A ver, Piero dice. A ver, Piero nos dice. A ver, Piero nos dice. A ver, profesor, habré hecho bien la veinte. Claro. Excelente, Piero. Era para que hagas la sexta con el alfa, ¿no? Pero está bien. Hace hecho correspondiente que es lo mismo, criatura. Y te sale el trolepito. Vamos a continuar entonces, mi tigre. Vamos a continuar. Por favor, los demás sigan mandando sus resoluciones, por favor. Sigan enviando sus resoluciones. Porque el objetivo, como te repito, es que tú resuelvas. Es que tú resuelvas. No el profe. El profe ya ingresó, ya. El profe ya ingresó, ya. ¿Para qué más que el profe, ya? El profe ya ingresó, joven. Por favor, sigan enviando sus resoluciones entonces, mi tigre. Vamos a continuar. Problema, jovencito. Número dos. Aunque creo que me faltó algo, creo. A ver, a ver, a ver. Déjame avisar. Hmm. No, no estoy bien. Problema número dos. Dice, si el lado AC mide 32, me piden calcular BE. Si tú miras el problema, es un triángulo rectángulo, joven. Te hago la pregunta. Primero complétame los ángulos. Primero complétame los ángulos. Tú me completas los ángulos, criatura, el problema sale. Joven, ¿cuánto mide el angulito en A? Por favor, ¿me lo puedes decir? ¿Cuánto mide el angulito en A, mi tigre? ¿Cuánto mide el angulito en A, joven, suelo? El angulito en A va a medir, jovencito, por favor, dímelo. El angulito en A, profesor, va a medir 54. Muy bien, el angulito en A, mide 54, joven. ¿Ves o no dato en la hipotenusa? Si tú ves dato en la hipotenusa, ¿qué te dice tu cerebro? Tu cerebro te dice que cada vez que veas dato en la hipotenusa, ¿qué hacíamos? Me trazabas la mediana relativa a la hipotenusa. Trazame la mediana. Como vale 32, ¿cuánto vale cada parte? Profesor, 16, 16 y A, m vale 16. Se formalizó, celestigre. ¿Cuánto mide el angulito M, B, C? El angulito M, B, C va a tener una medida de... Muy bien, 36. ¿Y cuánto mide el ángulo exterior aquí en M? ¿Cuánto mide el ángulo exterior, jovencito? 72. ¿Sí? Muy bien, ahora, jovenzuelo, mírame el triángulo A, B, E. ¿Cuánto mide este angulito de aquí? Este angulito de aquí también va a medir cuánto. ¡Oh! 72. ¡Oh! Dime, ¿qué te vas a dar cuenta, profesor? Que el triángulo E, B, M, que es el triángulo E, B, M, profesor, el triángulo E, B, M, es un triángulo isóceles. Por lo tanto, X vale 16. ¿Te das cuenta? De esa manera necesito que me trabajes. Problema número 3. Me dan la siguiente figura, joven. Me dan la siguiente figura, mi tigre. Dime, ¿qué hago? Bueno, profe. ¿Te estás dando cuenta, jovencito, que nuevamente ves dato en la hipotenusa? ¿Cuánto vale la hipotenusa, joven? Profesor, la hipotenusa va a medir 4A. ¿Qué es lo que hago? Estoy en un triángulo rectángulo, veo dato en la hipotenusa. Mi cerebro me dice que traza la mediana relativa a la hipotenusa. Me trazas la mediana relativa a la hipotenusa, joven. Y al trazar la mediana relativa a la hipotenusa, mi tigre, ¿qué es lo que va a pasar? Que lo va a dividir en 2A, 2A y NB va a valer 2A. NC va a valer 2A. AN va a valer 2A. Pero como AM vale A, entonces NM vale A. Joven, creo que el problema reventó. Mírame el triángulo jovencito. B-A-N. Mírame el triángulo B-A-N. Si tú me miras el triángulo B-A-N, campeón, aquí ves punto medio. M es punto medio, E es punto medio. ¿Cuánto vale M-E? Profesor, M-E va a valer, va a ser la base media y va a valer A. Va a valer A, no 2A, va a valer A. Entonces, como veo la base media, mi tiburón, este segmento vale A. Y finalmente quiero que me mires el triángulo. Mira lo que me trae recuerdos. Mírame el triángulo A-M-E. Mírame el triángulo A-M-E. Ese triángulo que me trae bastantes recuerdos, joven. Bien, si tú me miras el triángulo A-M-E, es un triángulo isósceles. Por lo tanto, el angulito A-E-M vale alfa y sería 7 alfa más alfa más alfa igual a 180. Por lo tanto, alfa mide 20. Alfa va a medir, jovencito, 20. Ya mi tigre va a medir 20. Alguna duda, consulta, sugerencia, algo que me quieras decir hasta aquí. Creo que todo está clarísimo. Siguiente víctima, digo, siguiente problema. Problema número 8. Dice, en un triángulo A-B-C recto en B, dice, se traza la seviana exterior de P. P en la prolongación de C-A. Se dice en la prolongación de C-A, o sea, hacia la izquierda. Se traza la seviana exterior de P en la prolongación de C-A. De tal manera que A-B y A-P son iguales. Y, jovencito, el lado A-C tiene doble longitud que B-P. El lado A-C tiene doble longitud que B-P. Me piden, criatura, me piden, jovencito, calcular, criatura, la medida del ángulo A-B-P. Pero, joven, como es isósceles, mi tiburón, entonces, criatura, ¿qué es lo que va a pasar? Como es isósceles, si él vale X, él también va a valer X. Listo, joven, dime, ¿qué hago? ¿Qué me recomiendas? A ver, díganme, piénsala, piénsala, joven, piénsala. No ves dato, jovencito, no ves dato. Aquí mírame el triángulo A-B-C. No ves dato en la hipotenusa. No te da la idea, jovencito, de trazar la mediana relativa a la hipotenusa. Joven, me trazas la mediana relativa a la hipotenusa. Y como tú me vas a trazar la mediana relativa a la hipotenusa A-M, B-M y M-C, los tres son iguales. Jovencito, ahora mírame el triángulo P-B-M. ¿Qué observas, criatura, en el triángulo P-B-M? Dime lo que observas, tigre. ¿No te das cuenta que el triángulo P-B-M es un triángulo isósceles? Entonces, la medida del ángulo B-M-P va a valer X. Va a valer X. Ahora, criatura, mírame el triángulo P-B-A. Te vas a dar cuenta que en el triángulo P-B-A, el ángulo exterior, joven, es igual a quién? Es igual, jovencito, a la suma de estos dos internos. Y finalmente, criatura, mírame el triángulo A-M-B. ¿Qué observas en el triángulo A-M-B? Profesor, A-M vale A, B-M vale A. También vuelvo a ver otro isósceles. El angulito A-B-M va a tener una medida de 2X. Por lo tanto, mi tigre, mi futuro del país, en ese mismo triángulo A-B-M, 2X más 2X más X, igual a 180, por lo tanto, X vale, criatura, 36. ¿Entendió mi tigre? ¿Alguna duda, consulta, sugerencia? ¿Algo que me quieras decir hasta aquí? Espero que todo sea claro, joven. Creo que todo está ok. Creo que todo está ok, jovencito. Me vas a resolver, criatura. A ver, ¿qué me vas a resolver ahora? Ya me hiciste la 20, la 15, la 11 y la 12. Joven, quiero que me resuelvas ahora el problema número 13, 14, 13, 13, 13, 14, 13, 14, 13, 14. Vamos, tigre. Resolver los problemas 13, 14 y 10. Después, jovencito, resolver los problemas 13, 14 y 10. Después, criatura, que me hayas resuelto estos problemas, jovencito, jovencito, me vas a resolver, criatura, tu examen. Ya, me vas a resolver tu examen, joven. ¿Sí? Muy bien, creo que está todo sobre el entendimiento. Vamos, tigre, cinco minutos de nuevo, mientras que voy revisando los problemas que me has enviado.